¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo no puedo dejar pasar el momento hermano De expresarte la importancia que tiene adorar a Dios De expresarte con mi corazón, con mi alma la importancia que tiene Que su espíritu se conecte con Dios Yo quiero que usted entienda algo que es vital Yo sé que yo te lo he dicho y yo quizás te suene un poco repetitivo Pero de nada vale hermanito que tú estés en una iglesia si tú no estás conectado con Dios La conexión con Dios es algo más que leer un verso Es algo más que llegar al culto del viernes o al culto del domingo Es una relación, es una intimidad Usted sabe cuando usted está enamorado usted quiere estar solo ¿Verdad que le pasaba a eso? Uno quiere estar tranquilo Siempre te mandan a alguien ahí para chequear Déjame solo, hijo, que yo lo que quiero compartir La adoración es una manera de nosotros irnos acercando a la presencia de Dios Si usted analiza la Biblia Usted va a ver que en todo momento que pasaba algo Que realmente chocara el corazón Surgía una canción Había algo del pueblo de Dios Yo voy a decirle algo hermano Los israelitas cantan y bailan por cualquier cosa Yo no entiendo bien Hay algunas iglesias que son muy cercas Las respetamos Yo no estoy criticando Pero que no permiten que la gente baile Que no permiten que la gente dance Que no permiten que la gente aplauda Que no permiten Bueno yo fui a una iglesia de una bautista una vez Y yo pedí un aplauso y por poco me sacan del pulpo Me tiraron con la Biblia y yo Y porque allí, ¿tú sabes cómo aplaudieron? ¿Tú sabes cómo aplaudieron? Así Y yo dije ¿Qué pasó? Yo hice un chiste muchacho Ay Dios mío, Señor del cielo Yo no puedo concebir el cielo ¿Tú te imaginas verlo en la entrada? Pasa por aquí, por aquí no, tal vez avanza El cielo es un lugar de alegría El cielo es un lugar de bendición Y en el cielo, yo no sé si tú lo sabes Hay en todo momento alabanza En el cielo siempre hay una canción En el cielo siempre hay una adoración En el cielo hay algún ángel cantando Algunos cantan de alguna manera Otros de otra manera Pero siempre hay una manera de alabar A Dios Y es esa manera tan linda De irse acercando ¿Te acuerdas? Yo estoy cantando ahí en inglés Yo estoy cantando ahí en inglés ¿Se acuerdas cuando estábamos cantando el dominio? ¿Ustedes me pueden ayudar hermano? Porque esta es mi tercera predica del día de hoy Y porque tengo una fábrica de gallos ¡No, gloria a Dios! Cuando Jesús dice sí, nadie puede decir no Cuando Jesús dice sí, nadie puede decir no Dino otra vez Cuando Jesús dice sí, nadie puede decir no Cuando Jesús dice sí, nadie puede decir no ¿Quién tiene el micrófono para cantar? Ahí acá, ahí está. No tengo más temor. Sí, señor. ¡Oh, gloria! ¡Amén! ¡Oh, sí, Dios! Yo quiero que tú digas el coro conmigo, Iglesia. Pero necesito que me digas como el alma. ¿Está bien? When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Una de las maneras de acercarnos a Dios es cuando estamos alabando a Dios. La alabanza fue hecha para nosotros porque tú y yo fuimos creados para publicar las alabanzas del reino de los cielos. Pero tú no puedes cantar esa canción sin gozo, sin alegría. No te imaginas, tú ahí. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Se supone, díganle, se supone, que cuando usted empieza a cantar a Dios, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo se conectan con el Dios del Cielo. Así que cuando tú cantas, tienes que cantar con el alma y con el corazón y con toda bendición. Yo espero que cante bien ahora, que la vas a cantar y ahora, ¿sabes? Vamos a ver qué va a hacer. ¡Todo juntito! When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. ¡Otra vez! When Jesus say yes, nobody can say yes, nobody can say yes, nobody can say yes, nobody can say no. Ya no tengo más temor, tú me guías con tu amor. No tengo más temor, donde vayas que te seguiré, soy seguro lo que tienes. Si es el punto, como tú no puedes, no hay límite, porque todo tuyo es, porque todo tuyo es, porque todo tuyo es. No hay límite, no hay límite. ¡Otra vez! When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Libro de Go, capítulo 38, versos del 4 a 7. Escucha esta palabra un momento en lo que Dios le va hablando a su corazón. Dice así. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la piedra? Házmelo saber si tienes inteligencia ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre este acorde? ¿Sobre qué están fundando sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba Y se regocijaban todos los hijos de Dios Te voy a decir algo Desde antes que naciera esta tierra que tú y yo conocemos Dios había creado el firmamento Y por la mañana el firmamento empezaba y decía Nobody can say no Nobody can say no Nobody can say no Yo te voy a decir algo Si tú no llegaras a alabar en esta tierra Las piedras van a empezar a alabar a Dios Porque Dios dijo que todo lo que respire ¡Canta la iglesia! ¡Canta la mano! When you say no Nobody can say no When you say no Nobody can say no Nobody can say no When you say no Nobody can say no Cuando nosotros vemos la palabra de Dios Fue por los momentos donde el enemigo ponía distracción o batalla o prueba El pueblo de Israel fue llamado a salir a libertad Cuando aquí fueron llamados a salir a libertad ¿Se acuerda aquellos momentos de tu vida Cuando tú estabas encarcelado por el pecado Por la lucha Por la batalla Y un día llegó Jesús ¡Sábelo! Y te digo Te voy a hacer libre Ya no vas a tener que vivir hasta algo así Voy a traer tu vida a una nueva libertad Así se paró Moisés frente a aquella gente Y le dijo ¿Sabes qué? Dios nos ha llamado a ser libres Dios no quiere que tú vivas esclavo de una depresión Esa no es la voluntad de Dios Dios no quiere que tú vivas sumido en un dolor En una tristeza Viviendo en un pasado que jamás te deja despegar hacia el futuro que Dios tiene Dios quiere verte libre Dígale a dos personas ¿Quiere verte libre? Él no quiere verte atado Que un hombre que me dejó que no puedo Que me quiero morir Que me quiero morir Ya bien mi hermano Sufre Mira hay un tiempo de llorar Dios solo dice los libres Hay un tiempo de llorar Hay un tiempo de reír Y cuando una vida se va Llora Y uno mira hasta dos o tres semanas Y te doyó Porque tú tenías planes Quizás la vida A lo mejor tú duras cuatro semanas No puede durar más de cuarenta días No puede durar más de cuarenta días Porque en cuarenta días se acaba el luto Alaba al mami Alaba En los cuarenta días usted hace una cita En el mejor de los beauty parlors Se hacen unos highlights nuevos Se hace un brillito Se pone nueva Y cuando salga afuera Diga con claridad Si acabó el luto Yo voy a vivir una vida nueva Yo lo vivo en mi pasado Yo vivo en la autoridad Lo de Espíritu Santo Y declaro mi bendición La alabanza Te hace que tú te levantes La alabanza Hace que tú en la mañana Diga Hay una nueva canción En mi corazón Cuando uno siente esa alegría de Dios El pueblo de Israel salió Y cuando estaba a mitad de camino Dios le dijo Deténganse y den media vuelta Hay veces en la vida Que tenemos grandes planes Grandes sueños Grandes ilusiones Y Dios de momento Te dice Ay O sea ¿Quién le dijo esto? Dígale al de al lado Hay cambio de planes Ay papá Ay no me lo digas Pastor Pues mire Hay cambio de planes Pero te quiero decir algo Los planes que vienen ahora Son mejores Los planes que vienen ahora Son más grandes Los planes que vienen ahora Son más gloriosos Es que tú creías Que Dios te iba a dar algo Pero Dios tiene algo más grande Algo más glorioso Y algo más hermoso Y cuando el pueblo de Israel Se detuvo Miró para atrás Y sabe quién venía ¿Verdad? Venía el faraón Y no venía solo Venía con su ejército Nuestros enemigos Nos quieren perseguir Hay enemigos Que todavía te siguen persiguiendo ¿Verdad hermano? Hay gente que te quiere Arrastrar hacia su pasado Hay gente que te quiere Volver a hacer Lo que hizo de ti antes Cuando tú no valías Cuando tú no servías Cuando tú creías Que cualquiera podía venir Y aplastarte Y tú te sentías bien De que te aplastaran Cuántas hermosas Mujeres de Dios hermano Han tenido que acabar A personas que nunca Me dieron nada a su vida Porque simplemente Tenían una autoestima En el suelo Si tú te hubieras dado a valer Tú no hubieras sufrido Lo que pasaste Con ese mequetrefe Díjeme que trefe ¿Hay algún problema? Con esa persona Que lo que hizo Solamente fue destruir Que acabarte Si tú hubieras sabido Quién tú eras En Cristo Jesús Te hubieras parado Fin Te hubieras dicho Desde la primera vez Aguántate papá Que aquí hay una hija de Dios Y los hijos de Dios Somos bendecidos Si tú no quieres Nada con Dios No quieres nada conmigo Alaba alma mía Jehová Cuando ese cuento de Dios Comenzó a entender Dios le habló con claridad Es el tiempo De seguir adelante Siguieron adelante Pero el enemigo venía Alaba alma mía Jehová Y cuando hacía sol Dios le mandaba una nube Una cubierta Una protección Esa cubierta Lo guardaba de día Y en la noche ¿Alguien ha ido al desierto aquí? A las vegas ¿Alguien ha ido a las vegas? Exactamente ya En el desierto Yo sé que tú no vuelas No te estoy diciendo de eso Uno va a las décadas Venga puede ver un show Puede ver algo No sé No sé Pero cuando tú estás por la noche Ya eso de las ocho de la noche Entra un frío Que tú empiezas Y empiezas a arroparte Y te sientes Con una cosa tremenda Esa nube Se convierte entonces En una llama de fuego Dios te ha protegido Tú no lo sabes Yo sé que tú no lo sabes Porque como estaba en el desierto No entendía bien Pero en cada una de las pruebas Que tú habías vivido El Dios tuyo Te estuvo protegiendo El Dios tuyo Te estuvo guardando Hay alguien que dijo A mi gloria Esa protección Era del Espíritu Santo Pero llegó el momento Importante Donde se tuvieron Que enfrentar Con un gran obstáculo La vida trae problemas Muy duros De vencer No es fácil Levantarse una mañana Y que te digan Tienes cáncer Y un cáncer terminal O que La persona que te lleva contigo 10, 15, 20 años Te diga No, yo no te amo Voy a buscar Otra persona en mi vida O que un ser que tú amas Este en un quebranto Un dolor O haya una muerte Son esos momentos Que hay un mal inmenso Delante Y tú sientas El enemigo Porque el enemigo Nunca te va a querer Dejar Abandonar No, él quiere Y ese enemigo De tu pasado Siempre va a querer volver Siempre va a querer volver Hasta que no pases el mal Dios Habló con ese ungido Y le dijo Moisés Moisés Dile a mi pueblo Que marche Dile a mi pueblo Que no se detenga Por favor Por favor Nunca me atrever No pares No pares Vamos a darle Una nueva connotación A esto Que está saliendo Tanto por ahí Dígale a dos personas más Yo no me quito Yo soy de los que voy Para adelante Yo soy de los que peleo Yo soy de los que me enfrento Yo soy de los que batallo Dígame amigo No me quito Que no me quito Que lo que Dios Hace conmigo Lo va a hacer conmigo Y lo va a hacer Con los hijos de Dios Aleluya Y de momento Porque apenas el pueblo Empezó a marchar Y el mar se abrió Y el mar Guau Y otra Y allá venían Te acuerdas Que el que venía A tratar de destruirte Y de momento Pasaron De un lado a otro Hachado a la mano Quien nos perseguía Ginete y caballo Hachado a la mano Hachado a la mano Quien nos perseguía Ginete y caballo Hachado a la mano Hachado a la mano Hachado a la mano ¡Otra vez! Escuche bien, porque lo que estas niñas hicieron, estas niñas bellas, es lo que pasó. Oiga bien lo que pasó. Éxodo 15. Si hay alguien sentado, dile, levántate, papá. Gloria a Dios. 15 de 9 al 7. Dice así. Entonces cantó Cristina. Es que te van a poner hoy a danzar. Te van a poner hoy a danzar. Y los hijos de Israel, este cántico a Jehová y dinero. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al dinero. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, que ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alamaré. Dios de mi Padre y lo enalte seré. Eso. Jehová es el que se mete contigo, se mete con papá. Gloria a Dios. Ahí está. Sí, señor. Es que el ejército y tus capitales escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos lo subieron. Necesitieron de las proximidades como quieras. Tu diestra hoy, Jehová, ha sido magnificada por él Tu diestra hoy, Jehová, ha me arrancado en la herida Y con la grandeza de tu poder Ha derivado a los que se levantaron contra ti En el día de tu vida, los construyó como jugador Cuando el mar se reunió Todos los enemigos que te perseguían desaparecieron Óyeme, todos los enemigos del pasado desaparecieron Y las tan solas empezaron a salir Y empezaron a alabar a Dios Y empezaron a bendecir a Dios Y empezaron a darle gloria Y dijeron, ha grabado el armado ¿Quién no te perseguía? Dime, te yaballo Dime, lo que se abonaba ¿Quién no te perseguía? Y de este caballo Dime, lo que se abonaba 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 Mi padre es Dios y no es asco. Él está en el partido y no es asco. Y yo, 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 yo. ¡Lalala! 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 Si se tiene un poco oro, ¡bá! ¡Dévelo! ¡Dévelo! A alguien le puede decir, no hay falla, venido de la ruta, ¡dévelo! ¡Los vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siéntese! ¡Siéntese! Pero hay una realidad Y esto fue lo que se me quedó Dios está enviando una canción nueva a su pueblo Canciones proféticas Canciones que cuando tú las cantas cambian nuestro rumbo Canciones que llevan esperanzas Canciones que llevan sueños Dios ha puesto en su pueblo una nueva canción Pero no es una canción donde simplemente como acabamos de hacer Si yo hubiera seguido el palo Ya estamos aquí en la pala Pero hay un momento en la vida que A pesar de la alegría que tú puedas sentir Dios te dice Espera, aguanta Yo quiero que te acerques Santo Jesús Quiero que te acerques un poco más cerca de mí Y ahora yo quiero cantarte una canción profética Yo quiero revelar en tu corazón algo diferente Yo quiero hablar a tu alma Yo quiero hablar a tu espíritu Y yo tengo muchas canciones Yo no sé Yo me acuerdo de una hermano que me enseñaron cuando yo era un niño Eso fue lo otro día Yo quiero hablar a tu espíritu Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Fueron rotas Fueron rotas Fueron las cadenas Que estaban atando Mi corazón Mi corazón Y el pueblo de Dios empezó a cantar Aleluya Se acercaba a Dios Se acercaba a Dios porque ya no eran cantando por cantar Se fue la Lidia Jarre Que cantaba por cantar Pero decían las canciones Pero ahora ellos sabían que las canciones eran perfectas Aleluya Que ellos podían declarar una libertad porque Dios sí los había hecho libres Que ellos sabían lo que era la libertad de vivir en la presencia de un Dios vivo Y cuando empezaban a cantar Y cuando empezaban a cantar no era igual Había una unción sobre ellos Y esa unción le decía Libre Tú me hiciste Libre Tú me hiciste Libre Libre Señor Pero ahora Dios envió una nueva vida Y una nueva vida Hace que cuando cante Profetice Yo soy libre Dios me ha hecho libre Y mi libertad me la dio un Dios Que me arrancó del pecado Que me arrancó de la maldad Por nunca me pedíle mi cántico No es el mismo mismo Nunca más se da igual Porque Dios me ha dado libertad Él me ha dado bendición Él me ha dado su opción Mi oración en este tiempo Es que nosotros podamos traer el sonido del cielo A la tierra Usted se imagina Que usted empieza a cantar como los ángeles Estoy loco es Me está mirando como si estuviera loco Estoy loco es Que de momento los ángeles bajaran Y dice Dios mío Se está cantando más lindo que nosotros Está tocando el corazón de Dios Desde que empiezan a cantar Desde que empiezan a adorar Desde que empiezan a bendecir Es que alguien tiene un cántico diferente Y dicen conmigo Y dicen que tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Ellos puede ¿Ellos puede Dímelo? Dímelo ¿Qué fue loco? ¿Qué fue en las cadenas? Que estaban atando Mi corazón Escuche bien Yo quiero que usted Escuche este verso Romanos capítulo 8 Verso 19 Romanos capítulo 8 Verso 19 Escuche esta canción Dice así Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Usted hizo eso? El anhelo ardiente de la selva, los maques, la montaña, la tierra y todo, en vez de cantarle a Dios. Dice allí que están aguardando la manifestación de lo que Dios ha puesto dentro de tu corazón. ¿Sabes qué? Por eso es que nosotros no podemos cantar ya por cantar, ni podemos danzar por danzar. Porque Dios ha hecho algo en nuestra vida que es diferente y ahora mi canción toca el corazón de Dios. Además, yo estoy trayendo. Apáguenme la roce, por favor. Santo Dios. Señor, no porción. Y dice en oración, maestro Yesu, súbeme el sonido a Yesu, el sonido a Yesu. Maestro Yesu, cántela como usted cantó ahorita. Escuche bien, hermano. Y de momento tú te sientes aturdido porque el diablo golpea, el diablo quita el gozo, te quita la alegría, te quita la bendición. Y te sientes como que no puedes más, Dios, ¿qué yo puedo ser? Si me siento tan abandonado, tan solo, tan herido. Si me puedo poner la luz amarilla y te lo agradezco. Porque el culto se nos queda mal. Blind, la inglés, bien. Y ese culto comienza a cambiar. Y a lo mejor tú llegaste hoy al culto destruido. Es más, voy a ser sincero contigo. A lo mejor pecaste ayer. A lo mejor viniste peleando. Y sientes de momento que el fuego, el ánimo, el deseo como que se te quiere ir. Porque es que el diablo quiere que tú te desalames. El diablo no quiere que tú vengas a la iglesia ni que sigas sirviendo a Dios. Lo que no sabe el diablo es que nosotros tenemos una nueva canción en nuestra vida. ¿Dónde está la gente que tiene una nueva canción en su boca? Y cuando Dios empieza a usar. Porque no estamos tocando. Miren que esto no es un mercadeo. Yo oigo tanta música de hoy en día. Y yo digo, ¿cuándo se parece a la música de aquel tiempo? Donde los artistas hacían tantas cosas. Pero no siento que tocan el corazón de Dios. Yo no sé si es que yo estoy mal, hermano. Es que estoy en otra época. Pero conozco a tantos y tantos artistas que se han convertido en los Ricky Martin de este tiempo. Son iguales. Son divas y divos del evangelio, hermano. Yo no necesito divas. Yo necesito gente que adore a Dios. Yo necesito gente que le dé el corazón a Dios. Que en medio de su prueba, cuando cante, haga que el cielo rescienda. Y los ángeles digan. Pero es que esta gente está cantando las mismas canciones que nosotros. Cantamos en el cielo. Adorando al que vive y reino, maestro, por favor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Un poquito de él. Si acaso se me olvida, la pasión y mi mirada. No se acaso se me olvida, la pasión y mi mirada. Lévame a mi hogar Donde empezó nuestra amistad Iglesia, no quiero oírte, iglesia, canta, canta, canta Lévame a mi Oh, Cristo, Cristo del Cielo Lévame a mi Sí, Señor Lévame a mi Lévame a mi Dígalo de brazos Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Oh, Dios no te olvides de mí, no me dejes No me dejes de Dios del Cielo Se lo pide Si acaso se me olvida No me dejes de Dios del Cielo Donde empezó nuestra amistad Dígalo, iglesia, dígalo, dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Dígalo a mi Oh, Dios Y no te olvides de mí, no me dejes de mí, no me dejes de mí, no me dejes de mí llévame a tu presencia y ya tú sabes que no es igual ya tú sabes que algo está pasando en tu espíritu porque tu espíritu se está conectando con el espíritu de Dios ya tú sabes que no es lo mismo que pasó al principio fíjate al principio tú estabas ahí pero ahora estás acá a la alma mía que va y los ángeles han comenzado a mirarte desde arriba al cielo que hace una gente en una isla pequeña dentro de un barrio llamado San Dios clamando gente que pareciera como si el mundo no entendiera están abriendo las puertas de los cielos están abriendo una bendición y Dios está mirando desde el cielo regocijándose con su pueblo y llévame a la alma 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 ¿sabes que Dios sabe el dolor que te está pasando? ¿sabes que Dios conoce las compras que tú estás sufriendo? ¿sabes que Dios tiene conciencia clarita? en cada uno de los pasos que en nuestra tierra lo ha dado y te ofrece hoy la cruz y te dice yo no quiero que llegues aquí por una religión no, 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 yo quiero que tú te conectes con mi corazón yo quiero que te conectes con mi corazón yo quiero que cuando salgas de este lugar haya un cántico profético enlado ay, y cuando empieces a proletizar declares que yo soy el Dios de gloria el Dios de bendición el Dios que sana el Dios que liberta el Dios que bendice yo quiero preguntar el Dios de gloria el Dios de gloria dígalo, dígalo llévame a la cruz llévame a la cruz llévame a la cruz escucha bien ahí mismo y donde está el Salmo 98 el verso 1, el 4, 5 ya yo me estoy yendo yo me estoy tranquilo todo el mundo me voy ya dice así cantada Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra lo ha salvado y su santo brazo dile a ti ahora tú quieres que aprenda a cantar te dice Dios canta un cántico nuevo canta un cántico nuevo hay tantas cosas extrañas maestro vaya hablando un momento señor director señor director allá del sector no me prepare lo que yo le había dado la Biblia habla de muchos hombres de Dios pero aún en la tierra que abajo han pasado tantas cosas extrañas y había un gran músico este músico yo estudié la música de Jango una música presiosa es maravillosa este muchachito era un genio desde que nació pero su padre creía con un corazón sincero que ser músico en aquel tiempo era una tontería una estupidez lo que pasaba con este muchacho que tenía un llamado especial de Dios y cuando él se escondía se escondía en un piano viejo que había en el sótano que no sonaba y allí empezó a crear la música y había un anhelo en su corazón tan grande de adorar a Dios había un deseo tan grande de adorar a Dios que no podía detenerse era algo extraño era algo que nacía en su corazón de momento un día va a la iglesia y la iglesia empezó a tocar y el que estaba en la iglesia le dice al papá tú tienes que dejar que ese muchacho te dé tienes que dejar que lo que ese muchacho va a hacer lo va a hacer para la gloria de Dios y ese muchacho escribió una canción un muchachito un chapiquito escribió una canción cuando tenía unos 17 18 años yo que la tengo lista tengo el retrato de él no se ve muy bonito pero tengo el retrato de él también y tengo la música maestro yo quiero que lo bajen poquito a poco y escuche esta canción a ver si le impiden algo en su corazón de alguien que se acercó a Dios y porque tenía una necesidad le creó esta canción si lo tiene señor director puede tirarlo ahora una canción aleluya 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 Lo único que tenía en su corazón era el deseo de adorar a Dios. Y escribió su canción con una palabra hermosa, ¡Aleluya! 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 Y se unió con los ángeles y salió uno de los cánticos que ha inspirado al mundo, alrededor del mundo completo de la música clásica. Quizás tú no entiendes bien esa música, pero ese fue uno que dijo, yo quiero acercarme a Dios. Y su corazón se conectó con Dios. La pregunta que yo tengo que hacerte esta noche, ¿tu corazón está conectado con Dios? ¿Por qué tú tienes que cantar un cántico nuevo? Tienes que entender que en la iglesia tienes un lugar. Escúchame, escúchame. ¿Tú sabes cuándo es el corazón más puro de un hombre? Cuando estás completamente de acuerdo a Dios para servir en el ministerio que Dios le ha dado. Son esos momentos que la gloria de Dios desciende en una iglesia. Si tú eres de los que canta y todavía no estás en el coro, a ti te falta algo. Si tú eres de los que deberías estar danzando aquí al frente, tendrías que estar danzando ahora mismo, aunque no tenga ni la ropa ni las vestimentas. Y decirle a Dios, Señor, yo no te he podido dar todo lo que te quiero dar, pero yo quiero conectar mi corazón con el túnel. Yo quiero recibir mi bendición. Hay necesidad de que la gente se encuentre con Dios. Yo no sé quién fue que te quitó el gozo, yo no sé quién fue que te quitó la alegría. ¿Quién fue que te robó el deseo de amar, adorar y bendecir a Dios? Pero si eso te pasó, vamos al principio. Yo quiero que tú escuches una vez más estar detrás y te declaren conmigo esta canción. Ya no con una canción. La letra va a aparecer, Señor director, póngame la letra de la música. Y yo quiero que tú la cante ahora con la conciencia de un corazón que está conectado con Dios. Y dile a Dios, Señor, si se me olvida, si se me escapa, si se nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero esta noche, llévame a la bendición. Y de ti saldrá una canción gloriosa en lugar de tu bendición. Maestro, dígase usted. Si acaso es mi vida, si acaso es mi vida, si acaso se me escapa. La pasión en mi mirada, si acaso se me escapa la pasión en mi mirada, y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Y de ti saldrá una canción gloriosa en mi mirada, si acaso se me escapa la pasión de tu bendición. Vaya conmigo al madero, iglesia. Ahí donde tú estás, tú sabes bien, tú sabes bien donde tú fallo y donde yo fallo. Tú sabes que tú tienes tus debilidades y yo tengo las mías. Este momento es un momento empacado por el bendición. Y Dios quiere que tú te acerques en Él. Y que revivas el celo, la pasión. Para ti antes Dios era la primera. No había nada delante de Dios. Ahora hay muchas circunstancias delante de Dios. ¿Qué hizo que se te apagara la pasión? ¿Quién te habló para quitar el deseo de servirle a Dios con toda tu alma? ¿Quién fue que te dijo que tú no podías adorar, alabar o bendecir? ¿Quién fue que te robó aquel fuego que había tan especial en tu corazón? No, yo no quiero una iglesia de gente religiosa fuerte. Yo quiero una iglesia de gente que toque el corazón de Dios. De gente que ame a Dios. De gente que bendiga a Dios. De gente que adore a Dios. De gente que le ame el corazón. La vamos a cantar una vez, pero ahora la vas a cantar tú. El maestro no la vas a cantar. Yo quiero que tú la cantes con el corazón. Usted puede. Maestro, denos la introducción para que no nos rendamos. Si acaso se pregunta la pasión en mi vida. Dígame al lugar donde empezó nuestra amistad. 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 Y reconozco mi pecado Mi falta y error Te suplico con toda mi alma Aquí delante de tu cruz Que sanes mi herida Que me enseñes a olvidar El daño que me hicieron Reclamo En esta cruz Las promesas Que tu me has dado Reclamo a mis hijos para esta casa Reclamo mi matrimonio para esta casa Reclamo mi vida para esta casa Y declaro Con todo mi corazón Que Jesucristo Es mi Señor Mi Rey Y mi Salvador Hoy más que nunca Te digo con toda mi alma Que tu eres mi Señor Eres mi Señor Si acaso se me... Dígalo, dígalo Si acaso se me clama Ponme la letra Ponme la letra Si acaso se me luna La pasión y vida Ok Y lo que te va a hacer ahora Salga de esos cientos Busqueme a alguien y denle un abrazo Vamos sin miedo Vamos sin miedo Y dígale Sabes que yo te amo El amor de Jesús Vamos sin miedo Sin miedo Salga de esos cientos Busqueme a alguien Hay alguien Hay alguien por ahí Que está sufriendo Necesito un abrazo Hay alguien por ahí Que está pasando Cobrando Y en dificultad De dolor De angustia Y tu abrazo Lo va a cambiar Tu abrazo Lo va a sanar Tu abrazo Lo va a bendecir Tú tienes ahora Una conexión Y llévame a la luz Oh, llévame a Dios Y llévame a la luz No que alguien diga Que te bendigo En el nombre de Jesús Bendigo tu vida Bendigo los seres Que están a tu lado Bendigo tu presente Y tu futuro Bendigo y desato Toda obra del diablo Desato toda mentira De Satanás Lo que viene Para asumir Es bendición Si no hay nadie Que lo pueda romper Ya no hay nadie Que lo pueda romper No lo hagas No lo hagas No hay nadie No hay nadie No hay nadie Que lo pueda romper Déjame Que amé Dios Brándame las luces Suavechito Entienda Hay un lugar En tu vida Tan importante Hay un lugar De sanidad Hay un lugar De sanidad Hay un lugar De libertad Y tú no puedes Seguir siendo Un espectador En la iglesia Ya es hora Ya es hora De que tu vida Comience a actuar Para la gloria De Dios Tú te fuiste Hoy Tú fuiste Llamado Tú fuiste Señalado Tú fuiste Bendecido Gloria a Dios Aleluya Así es Y que Dios Bendiga tu vida De manera especial Este es el momento Hay conexión Que tu canción Mañana sea hermosa A lo mejor Te levantas A las 3 de la mañana Y cuando vayas Tú sabes Que uno a las 3 de la mañana Siempre hace cosas Y diga Llévame la cruz Mi Dios Llévame en tu presencia Dios Y a lo mejor Va mañana En el tapón Y de momento Oye esa canción Y dice Si acaso Se me Dime Si acaso Se me Si 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 acaso Se me Si acaso La 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 Llévame A tu Llévame Llévame Adelero Al Rincón De Nuestro Encuentro Llévame A tu La Empezó Nuestra Vista Dime Dime La La Llega La 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 hermana de Michigan se fue yo no veo desde acá se fue o está todavía ahí se fue se fue yo quiero que usted entienda algo ahora este tiempo es tiempo de tu bendición es el tiempo de alcanzar sueños iglesia vete hoy en bendición vete hoy contenta vete alabando a Dios ese problema está delante de la presencia de Dios y Dios va a bendecir tu vida de manera especial usted lo prega píjame hacer la oración de usted padre te doy gracias por lo que ya nos ha sellado el domingo pasado pusiste una fe nueva en esta iglesia y hoy le está diciendo a la iglesia es el momento no puede seguir siendo espectadora es el momento de hacer lo que tienes que hacer es el momento de alabar es el momento de que actúes de que seas parte como una familia y actúes conforme a él te llamó bendice a la iglesia hoy declaro desde este altar una semana gloriosa de bendición y de cosas hermosas el que tenga oído para oír oiga la noticia viene de camino la bendición que Dios te ha enviado ya no hay diablo si usted crea me ha digno también bien duro el Señor en el cielo a esto cuando usted quiera lo tiramos con voz yo nunca sé no hay diablo lo tiramos con voz Gracias.